se cierran, ustedes saben, la precampaña este jueves. Empieza el periodo intercampaña y no puede haber actividad política. Está prohibido por la ley hacer eventos públicos. Y nos acabamos de enterar de esto, de una marcha el 18 de febrero, en pleno periodo intercampaña. Ah, está disfrazada. Son, es la sociedad civil la que va a marchar. Pero no van a marchar para protestar por el acuerdo de Coahuila. Van a ser un acto político disfrazado de sociedad civil. Y miren quién va a ser el orador principal, el que se desgarraba las vestiduras por la defensa de la ley, sí, las instituciones democráticas. El que nos quería sancionar, incluso a mí como dirigente de partido, por haber asistido a un evento de mi partido. Lorenzo Córdoba. Que, pues todos sabemos que ya es un representante del PAN. Entonces, esto puede violar la ley electoral, porque pueden pintarlo de rosa, pero evidentemente ya es un representante acreditado de la derecha. Entonces, no pueden tener actividades políticas el 18 de febrero, porque estarían violando la ley, porque en realidad es una marcha de la derecha. Entonces, ahí se los dejamos para denunciarlo, porque como bien dice nuestro presidente, la verdadera ideología de la derecha siempre ha sido la hipocresía. Esto es lo que plantean hacia afuera, pero en lo oscurito es lo que hacen. Hasta que llegó Marco Cortés y dijo, basta, hagamos público nuestros acuerdos, porque nos están robando. Son tan rateros que hasta ellos, entre ellos, se roban. Y eso pues le calentó Marquito. Bueno, vamos a otro tema.